Bueno señores y señores, aquí estamos en este sector donde se está produciendo el oro, Dios nos dio el oro, aquí estamos viendo en este momento los trabajadores que están aquí en este esfuerzo, haciendo un esfuerzo tremendo para que se haga la voluntad de Dios con respecto a lo que es el sacar el oro, por este caminito vamos a salir hacia aquel sector, así que voy a seguir en movimiento para la Red Nacional de Oración por las Almas de Venezuela y el Mundo, también para el grupo de Freddy y para el Ministerio Anseben, Asociación Ministerial de Cristianos Evangélicos de Venezuela, este es el caminito que me va a llevar hacia otro lugar, Dios les bendiga, Dios les guarde en gran manera.